El corporado asegura que estos casos se presentan en Medellín producto de lo que denomina la inoperancia y pasividad de las autoridades. Lo que ha ocurrido en el año 2016 en tres meses han muerto tres pacientes en la ciudad de Medellín, todas ubicadas en el sector del poblado, en locales comerciales, oficinas y casas que se acondicionan supuestamente como clínicas, bien sea estéticas o de cirugía plástica. Guerra Hoyos le ha hecho seguimiento a sucesos como el ocurrido con Jimena López Cuervo. Señala que no se trata solo de culpar a los ciudadanos que visitan estos lugares, sino de tener el control que requiere esta problemática. He denominado este grupo como una banda criminal de batas blancas que se ha radicado en la ciudad de Medellín con la permisividad de las autoridades locales, regionales y nacionales. El concejal hizo un llamado a las autoridades para que actúen de manera drástica ante estas muertes que inlutan a las familias y castiguen ejemplarmente a quienes no son profesionales.